Acuérdate de Acapulco Fue que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras, besas bonitas, con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacia ratico se hizo un poquico desentendida Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma Pero ninguno es tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas Recibelo emocionada Y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada